Maricucha, me está llamando Maricucha Aló, Maricucha, hola, feliz navidad ¿Cómo estás? Me alegra mucho escucharte ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, 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 no estoy bien, Domenico Rosemary ha tenido un accidente Te llamo porque ella ha estado muy ilusionada contigo Y creo que para mí era importante que lo sepas Está en el hospital, así que te voy a mandar la dirección para que vengas Sí, sí, claro que sí, gracias por avisarme más bien ¿Pero es grave? ¿Qué tiene? ¿Cómo está? No, no lo sé, recién me pegué información y recién me van a avisar Me han dicho que espere Ok, tranquila, tranquila, ok, salgo para allá ahorita mismo Rosemary, por favor, que no te pase nada ¡Julieta, voy a salir un rato, ok! Ay, ay, ¿por qué se demoran tanto en darme información sobre Rosemary? Ay, a mí me va a dar algo Ay, excelente Familiar de la paciente Rosemary Lee Sí, doctor Disculpe, estamos saturadísimos A ver, su familiar ya salió de rayos X Hemos encontrado una fractura de clavícula y una costilla rota Vamos a descartar ahora una hemorragia cerebral ¿Qué? Estamos realizando una tomografía en estos momentos Paciencia, ¿sí? ¿Y cuándo nos van a dar los resultados? En unos minutos Dada la situación de su prima, le estamos dando total prioridad Ella está sedada en estos momentos Cualquier cosa, yo me voy a comunicar directamente con usted, ¿sí? Gracias, doctor Ay, no Ay, mi madrina Ya están cerradas las cuentas de los puestos de mercado y nos ha ido muy bien Y acá me voy al grifo un ratito para ver que todo esté viento en popa Y usted, señorita, cierra la caja 8 de la noche del minimarket ¿Qué entiende? ¿Cómo me dijo señor gerente? Que usted a las 8 cierra la caja del minimarket, mi tete, mi amor ¿Mi amor? No, 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 no Dígame, señorita supervisora, por favor Ah, carajo Tiene razón Señorita supervisora Ah, pero espere, por favor, un poco más de seriedad Estamos trabajando ¿Me vas a negar un beso? Ah, no, 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 no Un beso no se le niega a nadie ¿Cómo que no se le niega a nadie? O sea, ¿tú vas besuqueando todo el mundo por ahí? No, 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 no Ay, así es el dicho, mi amor, por favor Nunca has escuchado eso Ay, ya cállate y beso, eh Ay, sí, mi amor, te beso Espera, 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 espera Ay, mi mamá Oh, por Dios Me tengo que ir volando Cierra la tienda, ¿sí? Ha pasado un accidente en mi casa ¿Pero qué ha pasado? Han atropellado a Romerili ¿El doble de maricuchas? Sí, sí, sí Ha estado muy mal Ha estado llorando Y no sé por qué realmente, ¿sí? Por favor, tú cierras Sí Entonces no podemos entrar todavía Todavía Tenemos que esperar los resultados de la tomografía ¿Pero qué pasó, maricucha? Se cayó Se tropezó en la pista En la calle, muy tranquila ¿Maricucha? ¿Maricucha? ¿Qué me quieres contar? ¡Maricucha! Ay Se puso así por sus papás Le dije que yo sabía todo ¡No! Sí ¡Maricucha! ¿Qué le dije? ¿Pero por qué hiciste? Ay, ¿por qué le dije? Doctor Bien, ya hemos descartado una lesión cerebral Por suerte solo tiene una leve contusión en la cabeza Le estamos suministrando medicación para el dolor, para la inflamación Ahora tiene que descansar y seguir las indicaciones que le vamos a dar Gracias, doctor Por cualquier cosa lo estamos molestando, por favor Gracias Ay Ya Bueno, una buena noticia después de todo Bueno, ¿verdad? Tenemos que apoyarla, ayudarla Y por ninguna razón mencionar el tema de los papitos ¿Mencionar el tema de los papitos? Sí, mencionar el tema de los papitos No, nunca más ¿Tú no me tienes que decir algo, Vicente? ¿Chente? ¿Tú sabías lo de sus papás, no? O sea, sí sabía Pero nunca, nunca se lo mencioné ¿Y por qué no? Porque yo estaba grande cuando su padre la abandonaron Pero lo que sí hice fue ayudar a mamá ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué querías que haga, Maricucha? ¿Cómo está Rosmery? ¿Qué le pasó? Bueno, tuvo un accidente Un auto la golpeó ¿Por qué pasan estas cosas? Cosas que pasan, muchachos Solamente Dios sabe Vicente López Guamán Hermana Maricucha y primo de Rosmery ¿Qué tal? Soy Doménico, amigo de las dos ¡Doménico me besó! ¡Doménico, un amigo de la universidad me besó! ¡No! ¿Qué has hecho? No, pero él me besó a mí, yo no ¿Doménico? ¡Ay, Maricucha! ¡Nadie como tú! Quiero bailar contigo ¡Apretadito! ¡Ay, Maricucha! ¡Nadie como tú! ¡Y nadie como tú! ¡Y tú! ¡Y solamente tú! Y usted es una pregunta, ¿no? ¿De dónde se conoce? Vicente ¡Ay, una preguntita de dónde se conoce! ¡Ya puede! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿De dónde nos conoce el nombre? De la universidad ¡De la universidad! ¿Y saben cómo está Rosmery? ¿Saben si podemos ir a verla? Todavía nos falta información Pero lo que sabemos es que Tiene una contusión cerebral Y una costilla Y una clavícula fracturada Pero después de todo Todo está bien Bueno, cualquier cosa Con la que pueda ayudar Aquí estoy, ¿sí? ¿Familiares de la paciente El Iguamán? ¡Ay, por Dios! Sí, aquí estamos ¿Ya está bien? ¿Podemos verla? Ella está bien Está fuera de peligro No tienen de qué preocuparse Estos son los medicamentos Que necesita Y estos Los que hay que reponer Aquí tiene la receta ¡Ay, muchas gracias! Ya, yo me encargo de esto Muchas gracias Muchas gracias Ya, bueno, anda, anda Anda Sí, sí, anda Rápido No, no, no Qué bueno que hayas No, no, no Mejor anda tú No, no, anda tú Que vas más rápido Ágalo, pega Ay, fue maligerita Como que fue maligerita Claro A no ser que de repente Quieras acompañar a la Casa Domérico No sé Pregunto No sé ¿Y tú sabes cómo fue esto del accidente? ¿Sabes si hay algún responsable? ¿O dónde está el chofer? Yo no sé nada, amiguito Ha venido el que tú recién Más bien Cuéntame un poco de ti El gran Domérico Ok Así que este es el famoso Domérico El besucón que quiere atrasar A mi hijito Renatito Tenemos que mantener la calma Ya, comadre Rosmery tiene que descansar Tanto física Como emocionalmente Ay, Dorita ¿Cómo crees que yo la voy a poner Más nerviosa? No Ahí está Romerys Hijita Disculpe señora Pero todavía no hay cuarto Apenas tenga uno le aviso Por el momento no te levantes Nosotras nos quedamos con ella Gracias Romerys Hijita Perdóname Perdóname por traicionar tu confianza Por favor Disculpame No tengo nada que perdonarle Es solo la vida dándome golpe tras golpe Ay, la vida no te está castigando Rosmery Te vas a recuperar Solo tienes que mantener el ánimo arriba Eres joven hija Tienes toda la vida por delante Es que ya no puedo más No puedo más No puedo más Me siento tan sola No Este vacío que siento no se va a llenar jamás Hijita Romerys Yo sé que aquí Aquí en el fondo hay una gran fortaleza Que te va a ayudar a salir adelante Mi amor Las cosas van a cambiar Van a cambiar Y yo Te voy a vigilar muy bien para que no te me escapes Ay, comadre, las cosas que dices ¿Así le piensas levantar el ánimo? ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Te saqué una sonrecita que sea chiquita Aquí está tu familia, Rosmery Aquí están las personas que te quieren y que te protegen Lo sé, tía Dorita Me encanta Me encanta que así sonrías Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!